Llegó, acá se caó el automovilismo. Se pudre todo, ¿eh? Yo igual no sé nada. Zavala propuso, y aceptación de todos, que más allá de las noticias de pico, que van a ser de deporte, se va a hablar de automovilismo una vez por semana acá, ¿está bien? Los lunes se va a hablar de automovilismo. El tipo, uno de los que más sabe de Argentina, lo tenemos acá. Bueno, Argentina no, no, porque los chicos me conocen. Acá, en el programa, sí. Como periodista estoy diciendo. Y Zavala tiró un dato que es real. Es el segundo deporte más popular argentino. Por lejos, por el automovilismo. El automovilismo está para más, está para más. Esto es una realidad. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de todo, porque se viene el cara X, que vienen de Correnza Luis, ¿a dónde van? ¿Cuál es la próxima? Puerto Madryn. Puerto Madryn, a Puerto Madryn. Para los que no conocen automovilismo, las cosas que les puede llegar a preguntar, los fiestas locos, el automovilismo es una pasión hermosa, y no cualquiera lo puede hacer. Vamos a recibirlos a ellos. Nunca jamás a uno de los dos lo vi maquillado. Lo acabamos de maquillar, esto es un milagro. No sé si vuelve a Recifes. No sé si vuelve a Recifes. Bienvenido el queridísimo Alfonso Echever y Nicky Crozet. Bienvenido con amigos. Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, che. Hola. ¿Cómo andan? Qué colorcito. ¿Dónde venís, hermano? Estos son unos bombivanes, estos. Dios mío, están todos perfumados. ¿Dónde venís? De Caribe vienen estos dos tipos. ¿Dónde corren estos? ¿Eh? Pará, vos venís de Rafaela. Hicimos chapa y pintura completa. Estás increíble. Vos me ves transpirado cuando me saco el castro. Nunca lo vi maquillado. Nunca lo vi maquillado. Está bien, te queda lindo. No arranquemos, tren, pero no. Bueno, ¿cómo andan, muchachos? ¿Tan bien? Todo bien, todo bien. ¿Tanquilo? Tranquilo. Che, cuéntenos un poquito de... ¿De qué se trata? De la categoría esta que, obviamente, el automovilismo, como bien dice Juan Izaba, es el segundo deporte más popular y, no sé si es importante, bueno, pero más popular sí en la Argentina, pero el CAREX está empezando, está empezando, está creciendo fuerte. Sí, es una categoría que propone mucho futuro. La verdad que a mí me tocó debutar en Arrecife, de local. Yo soy nativo de la ciudad, así que la primera fecha del campeonato fue ahí. Es un campeonato nacional y sudamericano. Yo vengo más de la pista, Pollo, vos sabés de qué se trata. ¿De qué se trata el fin de semana? Sí, vengo de Rafael. La mañana tengo que probar en la barría, así que... ¿Para los mil? Sí, para los mil kilómetros, así que algo distinto y muy lindo. Un poco de combinación de pista con lo que es tierras, saltos. Y bueno, la verdad que me gustó. Me hizo correr mucho la infancia con el freno humano. Cuando tenés tu primer auto y... ¿Con qué tipo de auto se corre? Son autos de calle. Obviamente que de calle tiene solo el caparazón. La llave. Y después, bueno, mucha preparación, una suspensión muy distinta, el motor muy potente. En el caso mío, corren la categoría Junior, que es la primera clase que tiene. Me vean qué lindo, me vean qué lindo. La categoría, bueno, Alonso estuvo en la clase máxima, así que bueno, tiene autos de más potencia. La modalidad, perdón, no tengo ni idea de automobilismo y lo digo, me encanta verlo, pero no sé nada. Digo, esto se hace acá en Argentina, en el mundo, se compite. Es un campeonato sudamericano. Sudamericano nada más, no es el que más está en el mundo. Seis fechas, algunas afuera, corremos en Punta del Este, ahora en Diciembre, son seis fechas. Vamos a Puerto Madryn, venimos de San Luis y la primera fecha fue en Arrecife. ¿Afalto, tierra? Asfalto, tierra, salto, todo combinado, un poco de todo. Siempre es mix. Siempre es mix. Pero ¿cómo así con las gomas? Porque las gomas no son para... Y las gomas son iguales para todo, son gomas con tacos, no son slip como en la pinta. Son gomas para la tierra que se adaptan un poquito al asfalto. Exactamente. Es raro, ¿eh? Nunca había visto eso. Sí, no, pero no se queman porque el trayecto es mínimo. No hay que... Se queman, se queman. ¿Se queman? Se queman mucho y más que en la pista, te diría, sí. Consume mucha goma. Todo depende del circuito, de cuánto asfalto tenga. Si tiene mucho asfalto, por supuesto va a consumir más goma. Igual me imagino que lindo debe ser cuando agarrá la de tierra. Lo veo bien al pollo. ¿Lo ves bien? ¿Lo ves bien para subirse a esta? Y ya tuvo su experiencia. Ya corrí en dos o tres categorías. En FIAS 600 tuvo su experiencia que también. No, en la FIAS. Se ríe porque así. No me corrí, pero no me corrí a esta categoría, de verdad. De algo se arranca. No, voy a ir, voy a ir, voy a ir, voy a ir. Pero lo que pasa es que el rally es muy vistoso, pero es mucho más difícil que manejar. Digamos, todo es difícil. Pero es difícil porque a ustedes le entran, para que la gente sepa, si uno mostramos una cámara a bordo del rally, van todo el tiempo al límite y llegan al corte y llegan a la curva y quinta, cuarta, tercera, segunda, dobla y todo muy pegado. Es mínima la... No, es muy loco. La verdad que yo... Mirá, mirá, mirá lo que es eso. Miren eso, te volvés loco. No, pero eso me dan ganas a mí. Yo me exito, yo me exito, me exito. Yo en la tierra me la pago. Me gustaría verte pollo la cara en la butaca al lado. No, no, no. En la butaca el acompañante se siente un poquito mejor que el volante. Es ser... Qué miedo. Bueno, ahí agarró el asfalto. El acompañante la pasa peor, ¿no? Que el que maneja. Olvídate. El acompañante siempre la pasa peor. Siempre, siempre, siempre. No tiene control. Transmite... No, acá viene solo, acá viene solo. Tentafórico. Claro, porque me imagino que el acompañante no tiene... Pará, hay algo real, lo digo esto. Hay algo más lindo, es un placer de la vida, ir en tierra coleando un poquito. Ah, no, no, no. Hay algo más lindo, es como surfear, es raro, ¿no? Es un poco la diversión de la gente, creo que por eso es una categoría muy bien vista, es linda para ver, porque venís tirando tierra para atrás, venís de costado, freno de mano, tiene mic, tiene salto. Qué barro. No, me imagino que es un mic. Es divertido. Es muy peligroso igual. Es peligroso, pero tenemos toda la seguridad en los autódromos, hay ambulancia, está todo bien señalizado. ¿Alguna vez tuvieron algún palo fuerte? Yo tuve, sí. Hemos tenido palos, sí. En realidad se arranca... El karting es lo más peligroso. Siempre, digamos, como arrancás la escuelita de fútbol, acá se arranca en karting, vas evolucionando, creciendo y el karting es lo más peligroso por ahí porque ves chicos de 7 años que son criaturas y aparte van fuerte. El karting va rapidísimo. Y bueno, lo que es el paragolpes es la cabeza, pero bueno, estamos cubiertos, por así decirlo y... Yo el karting lo suspendería, perdón. Es un pelín. ¿Cómo? Yo lo suspendo el karting. Hoy con hijos el karting lo saco. Estás loco vos, no pasa nada. ¿Cómo van a andar sin cobertura? Dejate de joder. No pasa nada. ¿Cómo van a andar una jabonita? Él es kak. No, hoy con la tecnología que tenemos hoy ha evolucionado mucho. Perdón, capaz que estoy matando... Todos los pibes van a andar. Y bueno, pero ponen un cosito. Es como que es la base del automovilismo, el karting, para arrancar todo, tiene que dar primeros pasos desde chico. Bueno, siempre para la gente que no le gusta o no consume, Senna tenía pista de karting en su casa, Schumacher empezó corriendo en karting, Hamilton, Vettel, todos los grandes pilotos que ven por todos lados. Sí, sí, el primer paso, la escuelita es el karting, digamos. Después saltás un monoposto que es un Fórmula 1 chiquito y después saltás al auto con techo, en este caso puedes ir a la pista o a lo que es el rally como es el carex. ¿Pero es el sí o sí o es elección propia? Si vos querés quedarte el karting, te quedás ahí. Son los pasos. No, no, vas evolucionando. Sí, sí. Es como arrancar el primer grado y vas... No, 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 está, no es cierto, hay pilotos que siguen toda su vida corriendo en karting porque es lo que les gusta y nos dan un paso hacia allá. Ah, qué lindo que es. No es el caso de nosotros que elegimos dar un paso más. Anto, hiciste una pregunta y lo pedís, lo tenés. Mirá, vamos a ver un palo que se pegó en la plaza aquí, que lo van a mostrar para demostrar que no pasa nada. Esta es la fórmula Renault, ¿no? En tal cual. ¿Dónde ven vos? 2008. ¡Uh! 2008, potreo de los funes, palazos, sí. La cabeza ahí abajo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Niki! ¡Uh! Mirá, 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 mirá. Pero... Pará, lo bueno que hay que decir... ¿Estás cargando? Salís caminando, ¿no? Sí, por suerte no tuve ninguna consecuencia física. Pensé lo peor igualmente porque cuando se me da... ¿Es más bien lo que es eso? Cuando se me empieza vuelta el auto... Se te fue contra el paredón. Sí, pegué contra la pared y la cabeza me alcanzó a rozar con el casco. Claro, te salvó la jaulita de arriba, ¿no? Tal cual. Pero sí, un palo recorrado. ¿A quién te levantó ahí? Porque ahí te tocaron de atrás. En ese caso venía peleando una posición y, bueno, el equipo que corría, que era el equipo de Warner, me pide que lo segundé, por así decirlo, al piloto que peleaba en el campeonato. Sí. Y por dejarlo pasar, se me mete el rival, digamos, del otro equipo y me pega en la rueda trasera y... ¡Ay, no! ¿Vos sabés qué? Qué lindo para la familia que está ahí mirándolo. No, no, pero para Nico y ahí el equipo te toca. No, no debe ser nada divertido. Intencionalmente, porque está ahí, está peleando. O sea, es un deporte de contacto. Después, claro. La realidad es eso. Los boxes. ¿Le llamás algo? Sí, flaco, ¿qué haces? La realidad es que te bajás y te comés cinco filtros porque si no tenés que... Sería una batalla campal. Pero sí, están los comisarios deportivos que, bueno, actúan de oficio y, bueno, hay distintas finalidades. Imagínate que se la ponés a uno, se ofendió un año. Sí, lógico. Siempre en YouTube a veces las peleas del NASCAR y el NASCAR se mata. Se mata. Se mata. ¿Sabés cómo son los americanos? Los dejan. Los dejan. ¿Qué pasa? ¿Cómo les gusta el churro a los americanos? Se revientan a palos. ¿Viste cómo el joque sobre hielo? Un minuto se pueden matar nada más. Bueno, la última acá es la putida de traverso a Ponce de León. ¿Viste? Esa es una genialidad, pero no hay mucho en Argentina de eso. Eso trajo cola. Eso trajo cola. Che, y acá, ¿hacen la modalidad de salir de la dos? Porque en el rally, todas las demás categorías son más competencias que van todos en el rally. Van por sectores, van corriendo. Pocas veces van todos juntos o acá le meten. No, acá sí es porque tiene que ver un poco de lo que venimos nosotros, que venimos de la pista. Corremos manga de a seis autos y largamos todos juntos. Hacemos largada de parado. O sea, no el movimiento como se hace en la pista por ahí por... Ah, no hacen por parciales, van todos juntos. No, vamos todos juntos. Por ahí dividen en los entrenamientos algunas tandas de cuatro autos. Salen cuatro, después entran los cuatro, salen cuatro más. Y así sucesivamente todo el tiempo. Y otra cosa que tiene el CAR X, para que la gente entienda, se llama la vuelta Joker. O sea, son cinco vueltas y en una de las vueltas es una extensión más larga, que si o si una de las veces la tenés que hacer. Y bueno, le agrega un condimento especial a la definición. Que lo hace el Super C2000 también a veces. A veces lo hace, claro, tal cual, tal cual. Mirá que lindo, ¿verdad? Son hermosos. ¿Qué velocidad máxima agarra en estos autos? No, en... No tanta velocidad. 183 están limitados, pero nunca llegamos, tienen caja de cesta y muy poco circuito pone la cesta. Hay tanta recta, ¿no? No, 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 no hay tanta recta, por eso también que voy a lo que decía ella de la seguridad y todo, no es tan peligroso porque no llegamos a tanta velocidad. Ah, bueno. Tuvimos carretera a la Fórmula 1, que llega, pero ya lo... Venía atado, con casco, todo. Tío, hay mucha seguridad. Justo venimos de... ¿El drama qué? Venimos de Rafaela, en el DC, bueno, es el óvalo. Justo el auto mío marcó 292 kilómetros, es el circuito más rápido de... ¿Tom 92? Sí, 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 es el circuito más rápido. Contame la situación del Tom 92. O sea, si te distraes un poquitito y te mirás para el costado, es todo muy cerca. Igualmente no te das cuenta porque está todo preparado el circuito, el auto, pero bueno, comparado con el Rally Cross, son conceptos de autos totalmente distintos. Y bueno, en un circuito como Rafaela, que es un óvalo, se buscan en la puesta a punto, el setup del auto, como se le llama, buscar un promedio de ir rápido por derecho, porque es un circuito muy largo, un óvalo, y que no te complique la frenada, porque son frenadas en 200 metros bajas casi 200 kilómetros. Uy, la verdad que... Es impresionante la velocidad que llegan los DC, es tan fuerte. Te da miedo, es un auto gigante. Y... Un poquito, sí. Bueno, yo quiero saber eso, cómo anda el corazón de los chicos, están en pareja. Mirá, 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 mirá. ¿Tenés algo de novia? ¿Ponernos? Hablando de familia. Qué picante, eh. Hay mucha promotora. Es un bolonqui, eh. Eso que se dice. Profesional 100%. Yo estudié novio, así que... Mucha promotora. Que la promotora siempre tiene un paraguas, ¿viste? Aunque no llueva. Y si es... Es para el sol. ¿Y por qué? Para el cartel, el amado, la lluvia. Pero no puede tener un cartel, siempre un paraguas, eh. ¿No importa que no llueva? Es para el gorra. Y porque hay sol. Pero hay sol, Pablo. Se tiene que cubrir el sol. Borra, rejera. Bien, bueno. Mucha gorrita le mete la promotora. Si a ustedes les parece lógico, me parece bien. ¿Vos estás en pareja? Yo no. No, no, no. Estuve en pareja hace... Ah, para la... Muchachos llegó de bubinaje importante, preguntarle. Para abuelo, para abuelo. ¿Qué metiste? Está bien. ¿Qué metiste? Estoy metido, anduve haciendo una gira por Europa. ¿Se te ve? ¿Se te ve lo pasó? España, Italia y Francia. No, con 10 amigos. Ah, bien. Algunos casados, algunos solteros, pero... Pero bueno, todo. ¿Conociste alguna italiana? Conocí, conocí, tengo, me hablo. Los corredores ganan. Muy bien. Bien, bien, bien. Charla para... Vino a enganchar. Para nutrirte, ¿no? Claro. Está muy bien. Hay que aprovechar. Son gente, otra cultura. Son rápidos los pibes. Total. ¿Cómo metieron 10? Yo no junto 10 acá. Mis amigos no nos juntaron nunca 10. ¿Cómo metieron 10 en Europa? Y que los 10 puedan, ¿no? Que está bien, muchachos. Ahora, y salen 4 de las 10. ¡Bárbaro! Se nos fue, se nos fue de las manos. Ah, se fue de las manos. Se nos fue, arrancamos a 24, 23 y... Perdón, perdón. ¿Esos son tus amigos? ¿Alguno de ellos fue con vos? No. No, no, no. No, no, no. El tipo, aparte. Voy a hacer una aclaración. El muchacho de Campera Negra es participante también de Rally Cross. No queda para salir en cámara, Ricardo Martinovlio. ¿Por qué no quiero? Ricardo Martinovlio, ¿qué le pasa? ¿Es cobarde? No, tiene vergüenza. Tiene vergüenza. Tiene vergüenza. Tiene vergüenza. Me gustaría que lo vaya... Se hace el tímido. Hay que microfoñar. Se hace el tímido. Me gusta el cinto. Metele, mete. ¿Puede ser? Vení, Ricardo. Pasá, vení, pasá. Pasá, fuerte. Vení, fuerte al paso para Ricardo. Pasá, pasá. Vení, Ricardo. Acá, Vichar. Siéntese. Soltero, Ricardo, ya te digo. ¿Cómo lo veo? Está soltero. ¿Viste cómo lo dices? Tremendo. Yo vi algo que no lo vi nunca. Llegó, tac, le tocó la manito. Ah, sí, no lo vi. Poneme el bar. 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 Con el bar estamos hablando. En serio, te lo digo. Si me pones el bar, tiqui, le hizo. No, no. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? No, no, no. Poneme el bar, poneme el bar. Poneme el bar, eh. ¿Qué pasó? No, no, pero... Tiqui, manito. Ah, antes. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Jorge. No sabes por dónde viene el palo. Usted, usted... No, de verdad, le va bien. Le va bien. Simplemente hay que... Le va bien más allá de lo deportivo. Sí, en lo deportivo me va muy bien. Más allá de lo deportivo. Más allá también me va muy bien. Muy bien. Me gusta que lo admite. Hay que ser optimista en la vida. ¿De dónde es? De Nordelta. ¿Cómo es? No, no, no. Para, para. Para, para. No, no, no. No sé. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Hace 15 años que hiciste Nordelta. ¿Cómo sos? Qué raro. Me adoptó, me adoptó. Ah, te adoptó. Aparte, en Nordelta... ¿Originario de dónde? De Castelar. Ah, de Castelar. No, ¿cuánto va a Castelar? No, no, no. No, no, de Primera. Castelar de Primera. Son mis amigos de Primera. Este es por su capo. Es su capo. ¿Dónde sos? Claro. ¿Sabés qué? Posta te digo, marcas un antes y un después, porque es la primera vez que escucho que alguien pone así. El primer ciudadano en Nordelta es. ¿Originario en Nordelta? ¿Originario? Después empezamos en el automovilismo y Nordelta se va a 20, viste, que va despacito. Es raro. 60, 60. 60, 30. Estás nervioso, eh. ¿Qué van a tocar tele? Mil infracciones. Mil infracciones. Ay, Dios mío. Qué gracia. Estuviste muy bien. No, bueno, estoy culpada acá. Ricardo, Ricardo, amigo. Y un amigo y Alonso también, amigo de muchos años acá. Che, ¿cuántos pilotos hay? Digo, más o menos. Alrededor de 12 autos más o menos en la categoría que estoy. ¿Van alternando o siempre son los mismos? Por ahí algunos faltan una fecha, otros se suman para otra y así vamos. ¿Y el próximo dónde es? En total, entre todas las categorías, ¿qué seremos, Niki? ¿Cuántos? 25, entre 25 y 30 autos entre las tres categorías. Ah, linda categoría. Sí, ahora nos vamos a ir a jugar al fútbol. Lo que le quiero preguntar y linkeado a los chicos. Mirá, qué lindo. Hablando de David Nalbandian, que ama al Rally. ¿Ha sido invitado al Carex o no? Porque tiene un equipo en el Rally. David Nalbandian corrió en Arrecifes. Ah, ok. ¿Corrió ahora? Sí, corrió. ¿Cómo le fue? Anduvo ahí, llegó cuarto. Además, anduve a la chapa con Nalbandian. Ah, ¿anduviste nadie ahí? A dos por tres se pega un palo. Le dije que era mi ídolo, me levantaba a verlo, tenísticamente, un capo. Pero dije que la pista… ¿Es chocador o no? Hay un Nalbandian ahí, ¿eh? 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 Es el hermano. Para, ¿eh? ¿Cómo viene a la bandiana corriendo ahí? ¿Bravo? Sí, es picante, es picante. Es picante, es picante. Es picante. Ya tuvimos el controlazo, ya lo tuvimos. Ah, bueno. Acá la pista no te va a pronunciar nada. ¿Ah, se pelearon? Sí. Ahora, el tenis no quiere jugar. Como tampoco. Es un tipo que jugó al tenis al mejor nivel del mundo. Se dedicó al tenis, más allá de su amor por los autos y seguramente anduvo en kart, encontró al chico y todo. Digo, ahora se dedica, corre con ustedes. Y por ahí hay carrera, obviamente, no debe ser por ahí el nivel de ustedes, pero carrera es que va palo y palo. No, anda bien. No, usted dedicó toda la vida a los autos. Por eso mismo, o sea, él hizo profesional de toda su vida desde chico lo que es el tenis. Nosotros venimos haciendo profesionales. Claro, por eso es el automovilismo. Yo creo que nos ponemos a jugar el tenis y la tiramos al otro lado, o sea, es lo mismo. De hecho, él tiene en el equipo tango, es muy competitivo, ¿no? Está compitiendo contra los mejores equipos y cuando él dejó el tenis, de lleno se metió con eso y ya hace varios años. Se ha pegado un lindo palo el rey, ¿eh? Ha mandado un par de vidas. Y sí, cada tanto se la pone, ¿o no? Te pega unos palazos y salió de ese volantilismo. Es que va al límite, Iván. Va muy al límite. Muy al límite. Un caso extremo, el caso más grosso de eso es Mariano Pernia, fue campeón del mundo con España y anda muy bien en el automovilismo. Muy bien, Andro. Muy bien. Muy bien. ¿Salió campeón? No, no, sí salió campeón. Tuve el gusto de correr con Mariano Pernia. Pero gana, gana seguido. ¿Cómo? Buen piloto. Mariano Pernia, buen piloto. Tandilense Mariano Pernia, ¿eh? Otro, otro cosita. Bueno, vamos, le metemos, ¿vamos a jugar? Ahora hay un palito en Albandián, me parece. Ah, ¿en serio? Un Oscar. La pega, ¿eh? No sé si está preparado. Ahí está. Viene el rey. Ahí viene el rey, ¿eh? Mirá, 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 mirá. ¡Opa! 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 ¿Qué le pasó acá? Tremendo, mamá, voy a comprar fideos. Morió en la banquina. ¿De verdad? ¿Qué le pasó? A ver, técnicamente, ¿qué le pasó al rey acá? Y para mí se come el interno. Se come el interno, te agarra como antes. Quiso subir el volumen del estéreo ahí. Y fue. Se agachó ahí, bah. Qué difícil. No es fácil. Vamos, Alex. ¡Cuchibol! Vamos a ver cómo andan al fútbol estos muchachos. Esto es deporte, mucho acelerador. Fájero, pará, 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 pará. Debido a mi lesión, voy a arbitrar. Voy a hacer el lugar. Vamos a ver. Es verdad. Después de ese juego, lo voy a mostrar con Zabaleta. Dale, mamá. Tienen que jugar lo mejor que yo. Un poquito más para acá eso, Juan. Permiso, veníte de este lado, por favor. Cuidado con la pata, Juan, por favor. El juego consta de lo siguiente. Muy bien. Pareja de dos. Sí, hay que hacer dos parejas. Mirá, tenés que jugar con vos. Podemos llegar atrás de la línea, por favor, Zabaleta. Vos vas a jugar con él, me parece. Sí. ¿Vamos, eh? Sí, con él. Con movilismo y Pablo y yo. Ah, conmigo, bueno. Vamos, vamos. Vamos a mostrar, pero ya arrancamos. Ah, ya arrancamos. Atrás de esta línea. Acá el árbitro dice. Atrás de esta línea. Yo estoy con Juan de árbitra. Exactamente. Anto va a estar encargado del VAR para que no me hagan trampa en la línea por el fútbol. ¿Qué, la línea era o esta? No, de esta, de esta, de esta. Zabala se la pasa de cabeza a Pablo, Pablo se la deja para rematar y Zabala tiene que meterla acá adentro. El que mete dos, gana. ¿Listo? ¿Listo? Vamos. Automovilismo contra el colegio, sí. Ahí va. Impresionante, presionante. ¡Golero! ¡Uh! Están entrenados, están entrenados, hay entrenamiento, hay entrenamiento. Ahí va. Ahí viene. Ahí vamos. Pueden pasar de la línea. Vos acá. ¿Cómo lo dijiste, Ricky? Ahí va. ¿Va conmigo, Ricky? Me gusta la línea. No vale. Mucho antitúbal. Mucho antitúbal. ¿Está bien para la cabeza o no? Busca acá, eh, que van ahí preguntándonos. Ahora vamos al revés. Después se turnan en quién. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Apa, apa! ¡Ah, táctil! Tira vos primero. ¡Anazcame la línea antes! Quería robar un poquito. ¡Tan atento! Bueno, vamos, eh. Taca, taca, ahí va. Nada, nada. ¿Y qué, muchachos? Cerca. Me dormí ahí un poquito. Va Pablito y Zavala, representando con amigos así. ¡Tiki! ¡Uy! ¡Muy bien! ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Estuve muy bien. Zavala jamás perdió en este juego. Sí. Perdí nunca. Quiero que sepan, eh. Es el que defiende el título. Es un poquito de presión. Bueno, va el Pollo con Ricky. Pollo y Ricardo. Ahí va el Pullito. No, no. No pasa nada. No pasa nada. Bala, bala, bala. ¿Otro igual? ¿Otro igual? No tengo fe. Te tengo fe. Te tengo fe. Te tengo fe. Alonso con Nico. ¿Todo rota? ¿Todo rota? ¿Todo rota? Ahí va. Ahí va. ¡Uh! ¡Mate, mate, mate! Menos mal que manejan bien los muchachos. Menos mal que manejan bien. Zavala. Manero. Lo define Zavala. Ya te digo que lo define Zavala. La mete Zavala. La bala con Pablito. Se la deja subiendo y está. Menos mal que manejan bien los muchachos. Tengo que escuchar como viene Marrita. El primer punto. Ahí va. Cuánta preparación acá, Che. Te digo. ¡Mate ahora! Ahí va. Ahí va. ¡Oh! ¡Somos los peores! ¡Somos los peores lejos! ¡Estálo! 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 ¡Hacemos la rotación! ¡Sapá que nos va mejor así! ¡Vamos! Ahí va. ¿A dónde la querés acá? Sí, ahí va. Ahí va. ¡Oh! ¡Me mataste, eh! Sí, dale, dale, dale. ¡Nivel paupérrimo del automovilismo! Sí, la mete en gana. ¡Cuidado! ¡Nivel malo del auto, eh! ¡Malo, malo! ¡Flojo! Ahí va el negro. Ahí va Pablito, ahí va Pablito. ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Travesaño! ¡Qué buena duda esa, eh! Sí. Bueno, ahora va a cabecar el pozo. Va a estar difícil ganar, me parece. Ahí está. A ver, poquito. Acá, 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 por favor. Acá. Cabecita, ahí. La idea, mientras más cerquita del arco, mejor. Ahí va. Ahí va. ¡No! ¡No pasa nada! Yo jugaba al flujo, pero me parece que me he olvidado. Ahí me retiraron, ahí me retiraron. Va, pero va. ¡Vamos! ¡Ale va, eh! ¡Ale va, ahí va! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Dale, dale, dale. 1-0 gana Zabaleta, Pablo. Zabala lo decía acá, eh. Si meten esta, ganan, eh. ¡Sí! ¡Ale! ¡Ale! Zabala cada día está mejor y se va a volver invencible. Es malo el nivel, eh. Un gran profesor, Zabala, eh. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ahí va. ¿Dónde vas? ¡Oh! ¡No pasa nada! ¡En serio! ¡Pará! ¿No es lo mal que tus muchachos saben manejar? Son un feo. ¡Van a romper las manos! ¡No, nosotros, nosotros, nosotros! ¿Vamos, chichos? ¡Vamos! ¡Vamos, último! ¡Vamos! 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 El bar, Anto. Chequeame el bar. Ahí va. ¡Nada! ¡No! ¡No voy a lanzar nada! ¡Vamos! ¡Vale, lo van a defender! ¡Fabrito! ¡Vale, mira cómo te la dejo! ¡Dale, eh! ¡Dale, eh! ¡Dale, eh! ¡Dale! ¡Lo define Pablo! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Sí! Ricky, el pollo, busca el primer pulco. ¡El pollo! ¡Saca todo! ¡Saca todo! ¡Ponete cómodo! ¡Ponete cómodo! ¡Ahí tenés espacio! ¡Dale, Ricky! ¡Ahí va el pollo! ¡No se la deja! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Nada, nada! ¡Está muy bien! ¡Está muy cerca! ¡Va la pareja! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos una por lo menos, dale! ¡Por el honor! ¡Embuca el primer pulco! ¡No, no, no, dale! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Nada! ¡Lo va a definir Zabala! ¡Vamos, Zabala! ¡Vamos, Zabala! ¡El vicepresidente de Argentina de Tenis! ¡Vamos, Boricazos! ¡Vamos! ¡Vamos, Boracos, Tardés! ¡Muy bien! Bueno, amigos, así sigue invicto. Zabaleca, el número uno del fútbol tenis. Mucho entrenamiento, mucho entrenamiento. ¡Sí, bien, bien, bien! ¡Ahí está! ¡Muy bien, eh! ¡Está bien, eh! ¡Está bien, está bien! ¡Mucho entrenamiento igual, eh! ¡Mucho, mucho brazo! ¡Mucho, mucho brazo! ¡Muy bien, un momento, digamos, ahora! ¡Tente la mano! ¿Cómo que no? ¡Sí! ¡Ahí va! ¡Carek! ¡Cuando quieran vamos, eh! ¡No, no, no, no! ¡No, tampoco! Bueno, muchachos, fuerte abrazo para los chicos. ¡Sí, pará! Las redes sociales de Carek y la gente puede seguir ahí. Carek y Rallycross, arroba Carek y Rallycross. ¡Ahí va! ¿Cuándo es la próxima? Bueno, acá todos. Porto Madrid. Porto Madrid, ¿qué? ¡8 y 9! ¡8 y 9! ¡8 y 9! Pequeño corte y ya está Silvia ahí preparando la brujeta. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué espectacular! ¡Vamos, qué rico! ¡Vamos, Silvi! ¡Qué rico! ¡Hice unos tomates! ¡Bruqueta! ¡Vale! ¡Trutón! Se los probé en el corte, qué rico de sal. ¡Vamos para allá! Bueno, vamos para allá. Un corte y ya volvemos. ¡Ale! ¡Ya venimos! ¡Ale! 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 ¡Ale!